Me gusta, al aire de mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. Me gusta, al aire de mi vida, pero una mujer como yo, 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 pero una mujer como Hasta disfrutar y hacerlo A mí me dolió tenerlo Y hasta tengo que ir con tu piel Pero quién te entiende y tú me comprendes Y sabes qué hacer Quieres que la mujer se tomen a tu hombre Por algo hacer Tengo mi cuenta A la vez de mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Quieres que lo grande la que yo 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 Quieres que lo grande la que yo